¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Gaby Lozoya, bienvenidos a su programa Car One Ram. El día de hoy les voy a presentar esta belleza que tengo aquí a un lado, que es la Ram Laramy 2018. Podemos ver desde su exterior cómo viene un poquito más elegante, por supuesto la potencia que se le caracteriza a estas camionetas. En su interior encontramos un motor que es V8 Gemi, por supuesto, de 5.7 litros. Además, la dirección es automática con 8 velocidades y podemos encontrar también en el interior los asientos de piel con el grabado súper elegante Laramy. Acompáñenme a conocer un poquito más. Extraordinario en balance y desempeño, como menciona su transmisión automática de 8 velocidades, su capacidad de arrastre es de 4.382 kilogramos y su capacidad de carga es de 562 kilogramos. En su tecnología cuenta con una pantalla de 8.4 pulgadas con sistema Android Auto y también Apple CarPlay, con mandos de voz y Bluetooth. En su exterior faros vialógeno, proyector y también cuenta con LED. En su interior, asientos delanteros calefactables, sistema de navegación GPS y sensores de reversa, aire acondicionado de dos zonas, quema cocos eléctrico, eje trasero anti-spin y suspensión de resortes. Su imponente exterior y sus lujos hacen que la Ram Laramy imponga en el campo.